Es atípico, pero bueno, hay que conmemorarlo. Cumplimos los 136 años desde que se fundó el primer cuerpo de bomberos voluntarios. Pero bueno, es un acto muy sencillo, tomando todas las precauciones que realmente corresponden, y acá estamos. Seguimos vivos como institución, si bien muy acotados con todos sus servicios, pero siempre presentes ante cualquier requerimiento de la sociedad. Por importante, dentro de la situación y respetando todos los protocolos, el acompañamiento de algunos vecinos o de las autoridades municipales también. Bueno, estuvieron presentes las autoridades municipales, sí, pero bueno, nuestra intención indudablemente era la menor cantidad de gente y el menor tiempo posible. Por eso tampoco yo hice uso de la palabra y bueno, fue todo muy acotado, en respeto a la situación que estamos viviendo. Bueno, hoy por hoy, toda la, digamos, lo que es la actividad del cuartel enfocado, lo que es la prevención... Lo que es, claro, lo que es la prevención en tema de esta pandemia. Pero bueno, indudablemente los muchachos están al servicio ante cualquier requerimiento de las emergencias que puedan suceder. Pero estamos en funcionamiento, con todo el protocolo que corresponde, pero estamos funcionando. Bueno, ¿y continúan colaborando con los controles? Continuamos los fines de semana, sí, ayer en la red escuché, leí una persona, felicitó a un bombero, cómo lo recibió en el ingreso y realmente todo el control que le hizo. Bueno, estamos presentes. Hoy dice Martín, en el discurso, un momento también de recuerdo, ¿no? Para aquellos que forjaron la institución, para aquellos que ya no están. Y sí, es el día para recordarlos. Realmente han pasado mucha gente que hoy ya no están, desgraciadamente. Y bueno, ahora vamos a ir a colocar una ofrenda floral al cementerio. Hoy por hoy, lo hemos charlado hace un tiempo atrás, pero la situación del cuartel... Bueno, la situación del cuartel es como estar en un stand-by, ¿no? Todo lo que habíamos hablado a fin de año, todo lo que íbamos a hacer, no pudimos hacer nada. Por suerte nos fue ingresando los subsidios nacional y provincial. Pero bueno, tenemos que cuidar muy bien ese recurso porque, según las autoridades del Ministerio, se sigue cumpliendo todavía el manual del gobierno anterior, que son 274 días. Eso sí nos complica porque a fin de año nosotros tendríamos que gastar hasta el último peso. Pero bueno, me he puesto en contacto con gente del Ministerio y posiblemente este gobierno, si nosotros fundamentamos las necesidades, nos dé 60, 90 días más para gastar el dinero. Con eso estaríamos cubriendo toda la etapa de emergencia.